Las carreras STEM son las carreras mejor pagadas en el mundo. Estudiar carrera científica o tecnológica es posible. Te presentamos nuestra línea de financiamiento EDUCA-CTI, con la cual puedes recibir hasta 150.000 quetzales anuales durante un periodo de 5 años. Puede ser desde un técnico hasta una licenciatura, posgrado, maestría o doctorado. Recuerda que este apoyo es complementario, lo que significa que, si tienes un porcentaje de beca, nosotros podemos ayudarte con el resto. Por ejemplo, si una universidad te ofrece el 5% de beca para estudiar una carrera, puedes aplicar a EDUCA-CTI para obtener el otro 95%. ¿Con qué podemos ayudarte? Pago de matrícula y mensualidades, gastos para materiales de laboratorio, equipos de trabajo e instrumentos, pago de cursos propedéuticos, gastos de traslado dentro del territorio nacional y para los estudiantes en el extranjero, impresión de trabajo final, equipo de cómputo, convencional apto para estudiantes, entre otros. Para presentar tu perfil, debes inscribirte al Directorio Nacional de Investigadores DNI. Aplica hoy ingresando a www.https-diagonal-fondo.senacyt.gov.pt-convocatorias-abiertas Síguenos en las redes sociales como arroba senacyt.gt Senacyt. Ciencia al servicio de la sociedad.